Hola a todos, soy Ailin, me acompaña como siempre a Anarel. Vamos a continuar nuestra guía de Skyrim a 4K. Cuéntanos Anarel, ¿qué vamos a hacer en este frío pero bonito día? Pues vamos a hacer otra misión de Aedra. La misión de Clavicus Vile. Clavicus Vile, ¿y este de Aedra dónde está? ¿Dónde le podemos encontrar? Pues tenemos que empezar yendo a Falkryth. ¿Dónde quieres ir? ¿Y tú? ¡A Falkryth! Por 50 oritos. 50 oros, ya está. Y te lleva. ¿Y cómo subes? ¿Vas aquí y usar? Ah, usar. ¿Y mientras Lidia no se sube y te va a seguir a pie todo el camino? Lidia se teletransporta. Tiene unos muslos fuertes, rollo Fib Cross fuerte. Joder, porque todo va de la pobre a pie, a pie. Tiene muslos Chun-Li. ¿Muslos Chun-Li o Dios mío? Eh, en fin. Vale, nada más lleguemos a Falkryth. Uno de los guardias te va a preguntar si has visto un perro. ¡Guau, guau! ¿Ves? Mira, ahí viene. Lentamente. ¡Ja, ja, ja! Pobrecita. Ah, vaya. El herrero ofrece una recompensa a cambio de un perro que vio en el camino. Esperaba que lo hubieras visto. No te metas en líos mientras sigas aquí, forastero. Muy bien. ¿Un perro? ¿Una recompensa? ¿Qué es todo esto? A ver. Vamos a hablar con el tal Lot, que está buscando un perro. Claro. A ver qué... A ver qué pasa. ¿Qué es esto? Es raro, ¿no? Porque... ¿Un perro? ¿Qué tiene que ver? Pues ya veréis. A ver, Lot, hola. Hay uno fuera en el camino. No puedo permitirme perseguirlo, pero me vendría bien la compañía de una bestia leal y fiera. Si quisieras atraparlo por mí, te daría algo de carne fresca para que lo atraigas en el camino. ¿Carne fresca? Para que me dé dinero. Es inteligente pedir parte del pago por adelantado. Te daré una parte del dinero ahora y la otra cuando tenga a mi perro. Aquí está la carne. Vale. Aquí está la carne. Me encanta cuando te pagan en carne. Guiño, guiño. En carne. Vale. Ahora tenemos que buscar a un perro. A ver eso, pues salimos del pueblo. Y ya está. A ver, caballito, escarcha. ¡Vamos! Escarchate con nosotros. Vamos a ver. Esta misión en realidad puede parecer muy larga si la hacéis siguiendo todos los pasos. Te enseñaremos un truco para hacerla más rápido, pero con la misma recompensa. Eres exactamente lo que andaba buscando. Barabás. ¿De qué vas? ¿Pero por qué habla? ¿De qué vas, Barabás? Sí, creo que eres exactamente la persona que necesito. Verás, me llamo Barabás. Tengo un problema y creo que puedes ayudarme a resolverlo. ¿Para qué necesito ayuda, un perro? Y aún no hemos tenido ciertas diferencias. Nos enzarzamos en una discusión que se tornó un tanto acalorado. Me ha echado hasta que dé con alguien que pueda zanjar nuestro desencuentro. Y aquí entras tú. Vale. Desde que me desterró, Baila ha estado bastante débil. No se puede manifestar a mucha distancia de una de sus capillas. Sé que hay una secta que le rinde culto en vergüenza de Gemar. Allí tendríamos que poder comunicarnos con él. Si esto funciona, me aseguraré de que se te recompense. Eso sí, no confíes en ninguna oferta que te haga. ¿De acuerdo? ¿El perro quiere que le ayudes? Aquí estamos con el mejor amigo de un Daedra, que es la misión. Barabás ha reñido con su dueño y quiere que me reúna con él en el exterior de vergüenza de Gemar, en la propia comarca de Falkry. Tienes que ir con Barabás a la capilla, ¿vale? Pero lo importante es que no hace falta seguirlo. Si lo sigues, te va a llevar a 30 sitios. Se le da un montón de vueltas y tardas como 20 años. Ese perro te quiere bailar sabroso. Te enseñaremos el modo de hacerlo más rápido. Si habéis seguido nuestra guía y habéis seguido la ruta sur para llegar a Paraje de Ibar, para luego subir a Alto Hrothgar, en vez de ir por arriba o atravesar la montaña escalando malamente con un caballo, habréis descubierto vergüenza de Jaemar durante el camino, ¿vale? Si no, pues desde Helgen tiras recto, pasas por este campamento de Capas de la Tormenta y por el camino cizagueante llegas hasta la vergüenza de Jaemar. Ajá. Yo lo que voy a hacer es viajar rápido. No os preocupéis por el perro. El perro llegará por sí solo. Que ese perro no te engañe llevándote a un paseo innecesario y lento. Yo la primera vez que lo hice, le seguía al perro, el perro se equivoca, te lleva a otros sitios y dices, madre mía. Vale. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Al final te acabo atrayendo aquí. Y ya está. Y él entra. Que no te engañe el perro. Fíjate de nosotros que hacemos la guía mejor. Claro que sí. Te ahorrarás un montón de camino. De verdad que sí. Vale. Vamos allá. Esta zona está llena de vampiros. Pero no debería ser muy difícil. La misión, por cierto, tiene un requerimiento de nivel 10. Vale. Así que... O sea, que mínimo tienes que tener nivel 10. Mínimo nivel 10. Yo creo que los Daedras, al igual que algunas misiones de historia, sí que piden un mínimo de nivel. Todas las misiones Daedra requieren cierto nivel. Algunas más que otras. Claro. Es normal. Es lógico. Para que no te vengas aquí con nivel 1, digamos. Y te consigas una cosa súper bestia. Y eso desequilibra la partida. Hay una misión Daedra que pide nivel 25. Así que... 25. 25 de diciembre. Pum, pum, pum. El perro no os preocupéis porque no puede morir. O sea, que no... No, no le va a pasar nada, ¿vale? Por aquí. Por aquí. No, me está tirando hielo, pero afortunadamente tengo... El escudo rompechizos. Que para muy bien la mafia. Ya en el vídeo anterior puedes ver cómo conseguirlo con la mansión. Misión de Periíter. Joder. Joder. Pero... Qué bruto. El perro se va solo, por cierto. El solito hasta... El infinito y más allá, ¿vale? Así que dejarlo tranquilo que se vaya para allá. Que total no puede morir. No, de repente te va a ser un mensaje. Barbas ha muerto. Fallada misión. No. Tranquilos que no. Barbas, ¿de qué vas? ¿Por qué te has muerto? Venga, un comentario poniendo. Barbas, ¿de qué vas? Vale. Pues ahí está. Luchando, pero... ¿Qué? ¿Qué fuerte? Clavo de vampiro. Me encanta. Hostia. Lo adoro. Ese grito ha sido tan... Innecesario, ¿no? Innecesariamente... Lucurioso. No sé. Muy... Muy exagerado. Hola. Uy, sí, voy con lo que te doy. ¿Con qué? La espada. Oh, tenía... Eran vampiros enjollados. ¿Hay algo más clásico que eso? Vampiros llenos de joyas y lujos. ¿Y son antiguos por algún motivo? Sí, no sé por qué. En la ficción... Los vampiros son muy antiguos y están forrados. Es que soy muy antiguo porque soy inmortal. Y yo, ya, pero también te podrías haber muerto de otras cosas, ¿no? Una enfermedad que afectara solo a vampiros. O, por ejemplo, vas en un tren de escarrila y un trozo de hierro te cerciera la cabeza. Y adiós. Claro, es que yo digo, no sé, hoy en día te puedes morir de tantas maneras que no me quedo poner un poco ahí tenebrosa, pero... Pero te pones, ya. Pero 300 años son demasiados. Y siempre son ricos. ¿Por qué? Joder, yo creo que si vivía tantos años seguiría siendo quizá un poco menos pobre, pero no rica. No rico. ¿Cómo que haces tan asquerosamente rico? A ver. No, es que compré esos terrenos cuando no valían nada y ha pasado el tiempo y ahora la ciudad se expandió y estos terrenos ahora valen mucho. Y yo es que no vendría ni para comprar los terrenos cuando estaban baratos, Agariel, ni cuando estaban baratos. Exacto. ¿Tenías que pedirle que permise a un rey o algo así? Que quizás se deujo al rey. Los poderes de seducción. Poderes de seducción de vampiros. Hoy en día se llama ser influencer. Ay, Dios. Espérate, me he perdido. Ah, por aquí. Ay, Dios. Ay, Dios. Me he perdido por un momento, ¿vale? Es que han usado sus poderes vampíricos contra ti para causarte confusión vampírica. A ver. Ah, no. Esto ya conozco. Vale. He cogido esas dos piezas de armadura por si no conocía el encantamiento, pero sí. Oh, espérate. Aquí había un cofre. Uh, flechas élficas. Yo quiero flechas de cristal. O un arco de cristal. Empezar a tener un equipo de cristal me hace ilusión. Poco a poco. Uy, Dios. Ha perdido la cabeza. Pobre hambre. Le he hecho perder la cabeza. Vale. Y aquí llegamos a la capilla que hay un montón de vampiros pegándole todos a mi pobre perro. El perro. Pero no os preocupéis. Es Barabás. No es un perro normal. No se muere, ¿eh? Me rindo, me rindo. Decía una. Ya está. Ah, 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 para, pa, 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 voy a coger. Martillo de guerra élfico de fatiga sublime. Oh, eso debe ser cuando tienes turno doble y luego te metes unas horas extra. Lo de fatiga sublime. Fatiga sublime, sí. Y tú, oh, vaya, como el encantamiento del oblivion. Y te dice, pero compi, tienes que colaborar haciendo unas horas más. No. Ay, Dios. Pobre vampira. Otra que le he hecho perder la cabeza. Es que son romper corazones. O like si tú también te sientes identificado con un jefe cabrón que te mete horas como vamos. Muy bien. Pues aquí está la estatua que le vi. Vamos a guardar y hablar con él. Te lo ruego, cuéntamela. Es lo menos que puedo hacer para darte las gracias. Me has ayudado a concederles un deseo final a mis últimos adoradores. Estaban sufriendo enormemente por su vampirismo y me robaron que los curaran. Entonces viniste tú y acabaste con su miseria. Ni yo lo había planeado mejor. Eh, qué deseos esconde en tu corazón. ¿A qué clase de acuerdo podemos llegar? Me puedes pedir lo que sea, que es el fin de la guerra civil, poder de la destrucción, etc. ¿Y qué tenemos que elegir? A ver. Esto. He pedido que he venido a que te reúnas con Barabás. Ah, ese cachorro insoportable. Olímpate. Solicitos elegantes. No hay, choc. Me alegra haberme deshecho de él. Aunque haya acabado encerrado en esta capilla lamentable, en el trasero de él, de ninguna parte. Bueno, tal vez haya una forma de que pueda ganarse su lugar a mi lado. Tal vez. Pero no te prometo nada. Bueno, aquí tienes esta hacha. Es increíblemente poderosa. Tanto como para haberme divertido bastante con ella, de hecho. Si me la traes, te daré mi bendición. Sin condiciones ni compromisos. Nada de sorpresas desagradables. Al menos no para ti. Si no recuerdo mal, está en el túmulo de roca de escarcha. Barabás puede llevarte directo hasta ella. Tal vez ese chucho canijo se va a ir así su lugar junto a mí. Muy bien. No te ha dado el hacha, cuidado. Es un error de traducción. ¿Ah, no? No. Oh, yo pensé que ya estaba. En inglés habrá dicho seguramente, there's this axe. Que es... Existe esta hacha. Existe, no que te la haya dado. Pero en la traducción, a lo mejor... Se perdió. Se equivocó y pensó que te la estaba dando. Pero no era así. Pero no te la está dando. Vale. Aquí hay una salida que te ahorra camino. Y no tienes que atravesar toda la... La cueva otra vez. Y te lleva aquí al exterior. Esta salida secundaria la usaremos luego para... Para acceder una vez tengamos el hacha. ¿Vale? Pero ahora vamos a ir a por el hacha. El hacha se consigue muy fácil. Hay que venir aquí al norte, norte, norte. Ajá. Justo donde está la guardia del norte. Donde rescatamos a aquel tipo que tenían encerrado. Aquellos elfos de... Sí. De los Talmor. Y está ahí. Vale. Entonces vamos a viajar a guardia del norte. Os recomiendo tener un caballo para hacer esto. Escarcha. Escarcha es mi caballo favorito. Escarcha, por ejemplo. Aunque si fuera un caballo de otro color como marrón o negro. Le pondría, por ejemplo, de nombre Bombón. Madre Selva. Azucarillo. Vale. Nos subimos a Escarcha. El perro te puede llevar. Pero tardaréis como unas 5 horas en llegar. Porque tienes que atravesar todo Skyrim. Y aquí simplemente tienes que tirar recto. La cuba está allá arriba. Pero los caballos en Skyrim tienen una facilidad sobrenatural para ir rectos. ¿Veis? Mira. Ja. Jo. Oh. Y lo bueno es que... Ay, Dios. ¡Que te matas, Anaril! ¡Que te matas! No pasa nada. Una vez descubres el sitio. A ver. Vale. Ya está descubierta. Pero dices... Pero si no puedo subir. No hay sitio por donde subir. No pasa nada. Como ya está descubierta. Solo tienes que viajar rápido. Y... Te deja arriba. Ya está. Un truquito. Hola. ¿Ves? Estaba ahí abajo. Pero ahora estoy aquí arriba. Pero ahora está aquí arriba. Vale. La cueva es muy cortita. Es básicamente una cueva con un tipo. Ya está. El tipo es un mago. Así que... Id con cuidado. Porque te va a tirar... Hielo y rayo. Pero afortunadamente tenemos... El rompechizos. Así que... Ya veréis. Lo voy a poner en práctica. Aquí a la entrada debería haber un... Sí. Un atronas de llamas. Pero no es que sea muy fuerte. Les atronas a mí me dan un poquito de respeto. Pero... Miedo, miedo... No. No, no, no. Vamos a curar. Para estar curado del todo. Ah, espérate. Tengo que ponerme... Ah, no. Ah, anulador de hechizo está arriba. Porque va por orden alfabético. Vale. Vamos a por el tipo. Tú, 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 tú. Aquí está. Uy, Dios. Que me muero. Un grupo de magos en una cuba pequeña. Eso sí me da más miedo. Vale. Ya está. Se murió. Ah, es que tenía bastón de rayo encadenado que le estaba haciendo polvo a todo el mundo. Vale. Se murió. A ver, ¿puedo desencantar lo que tenía? El hacha de acero de abrasamiento sí puedo. Así que... Bam. Otro conjuro que he aprendido. Y el hacha está aquí. Ya está. La coges y ¡pam! Ya está. Hacha del arrepentimiento. Lo que tiene este hacha es un hacha a dos manos única que hace daño, 20 puntos de daño a aguante al enemigo. Ya está. No es la gran maravilla. No es una hacha increíble. Es un hacha normalita. Aquí hay un libro con juración. Un cofre de boss con práctica ordenada. Un poco de dinerito y nos vamos de aquí. Ya está. Simple. Ya tengo el hacha. Ahora solo queda hablar con Clavicus Bile y... ¿Y Sefili? ¿Ya estará? ¡Oh! Sin haber seguido el perro por todo puto Skyrim es mucho más sencillo, ¿verdad que sí? Mucho más sencillo. Más rápido. De verdad. Esta misión lo que tiene de rollo es seguir al perro. Lo que pasa es que si es la primera vez que juegas al juego o que nunca habías hecho esa misión... Claro. Si encuentras lógico seguir al perro porque es lo que la misión te incita a hacer. Te dice, sí. Vale. Ahora vamos a volver... Y vamos a hacer un pequeño atajo. Vamos a ir a Vergüenza de Jaemar pero no vamos a atravesar toda la cueva. Vamos a entrar por la entrada trasera. Y de nuevo necesitamos un caballo. Creo que se puede hacer a pie pero con un caballo siempre es más fácil. Vale. Para eso desde la entrada vamos hacia arriba. No hacia abajo, hacia arriba. Y... Giramos un poco. Y aquí arriba... ¿Ves por donde estoy yendo? Sí. Aquí está la entrada a la cueva. ¿Ves que dice debes de afrontar el caballo para entrar por la cueva? Pues aquí está la entrada trasera que lleva directamente a la capilla. Así te ahorras todo el rollo de atravesar otra vez la cueva. Es bueno tener un atajo. Sí. Ya está. Hablemos con Clavicus. Espero que la recompensa valga la pena. Vale la pena. Quien haya seguido el perro se le habrá hecho eterno. Hay dos recompensas. Te puedes quedar el hacha y ya está. O entregas el hacha y te llevas la... Creo yo, la verdadera recompensa. O sea, no seas codicioso. Completa la misión. Suele haber premio. Ah, has conseguido el hacha. Y a mi perro, esplendido. Excelente trabajo. Un héroe y su fiel compañero recuperan el antiguo artefacto para el príncipe. Es casi... Décimo de un libro. Ah, pero es una lástima tener que desprenderse de un arma así, ¿no crees? Supongo que podrías convencerme para quedármela. Pero solo si usas el hacha para matar a Barabás. A Barabás es simple. ¡No! Sí. La venganza, su hermano, la venganza. Traición, traición. Te puedes decir, la verdad, me gustaría conservar el hacha. Que con eso, pues, te la quedas y ya está. Y tienes que matar a Barabás. A Barabás no le hace ni gracia. Ni le hace gracia que le peguen un hachazo. O simplemente toma, coge el hacha y vuelve con Barabás. Que es lo que vamos a hacer. Porque te va a dar el verdadero artefacto de Aedra. ¡Ah! Eres el colmo de aburrimiento. Supongo que tendré que buscar entretenimiento en otra parte. Y con el cachorro adirado, habré recuperado todo mi poder. ¡Todo mundo me aguarda! Se lo tiene muy creído, ¿eh? ¿Ves? ¿Sabía que podía confiar en ti? Sí, sí. El perro se queda con su amo, el amo con su hacha cósmica y todos contentos. ¿Ven aquí, Chucho? No te preocupes. Me asegurarás de que vea la luz. Yo he confiado en ti. Confía tú en mí. ¿Qué? 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 Y ahí está El verdadero artefacto de Aedra La máscara de Clavicus Bael Oh Dios mío Que ha salido en otros juegos como el Oblivion O creo que el Morrowind también Aquí está Perdón, que le he dado a un stick Y se me ha ido por ahí Aquí, los precios son 20% mejores Incrementa la elocuencia a 10 puntos Y la magia se regenera un 5% más rápido ¡Guau! Sí, es una armadura pesada Un casco único Como veis es lo que tiene la estatua Ahí en la mano Pero es muy bueno para Cuando vayas a vender y comprar objetos Para vender, comprar objetos Convencer a la gente de cosas Está muy bien, es muy bueno A mí me gusta porque es un objeto Que no puedes obtener de otra manera Hachas y espadas y cosas Hay un montón, hay demasiadas armas Pero objetos para poder sacar más oro O pasar un diálogo No hay tanto De hecho, el martillo de guerra Elfico de Fatiga Sublime Hace exactamente lo mismo Que el hacha esta Y ni está mejorado Y ya ves ¿Vale? Pues ya está Sin seguir al perro y haciendo Pero sí, siguiéndonos a nosotros Vais a poder hacer esta misión súper rápido Y sin mayor dolor de cabeza Porque es que la verdad El paseo por todo Skyrim Siguiendo al perro Que no te da nada Que no hay ningún premio Que no penséis Y si sigo al perro Conseguiré No, no, no hay nada Consigues desesperación No vale para nada Y de esta manera Lo vas a poder obtener Aparte, te estamos enseñando Que, por ejemplo Quedarte con el hacha No era buena idea No, es mejor Que es mejor acabar Y dar La máscara Obtener la máscara Así que Nos vamos a quedar aquí Ya hemos completado Nuestro objetivo ¿Quieres más? Claro que sí Suscríbete al canal Activa la campanita De esta manera Tendrás notificaciones Cuando haya un vídeo nuevo Para ti Sábado solemos Sobre vídeos de Fallu 4 Y los domingos Tu vídeo de Skyrim Así que Eso Y si nos quieres ver En directo Una vez a la semana Andamos por Twitch En la descripción De este vídeo Puedes encontrar Un enlace Que te llevará allí Allí jugamos Pues bueno Juegos variados Que más Que más También tenemos canales De Twitch por separado Para cuando nuestro horario Nos impide coincidir También los encontrarás Desde nuestro canal conjunto Allí hay acceso a todo Pásate Y le echas un vistazo Nos quedamos aquí Nos vemos Para el siguiente vídeo Chicos y chicas Jugando A Skyrim A 4K Entra Y le echas un vistazo a la próxima